¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft! Hoy estamos en un mapa de parkour muy, muy, muy bueno Es del mismo creador de Parkour Laboratory, seguro que os acordáis Bueno, hace poco subí la última parte Entonces, bueno, he visto este mapa y he dicho Bueno, tengo que subirlo porque está chulísimo Lo único que no me gusta es que es todo durante, digamos, el Nether Pero bueno, no pasa nada O sea, como el parkour es tan bueno, tan bueno, tan bueno En realidad me da igual que sea todo lava Y bueno, vamos a leer primero las normas Y después, pues bueno, vamos a jugarlo No sé si nos dará tiempo a jugarlo entero hoy Supongo que sí Son seis zonas, va por niveles, más o menos como Laboratorio Lo que pasa que, bueno, no mezcla tanto tipo de parkour y tal Yo creo que es más en plan parkour a saco Pero bueno, la verdad está chulísimo Así que bueno, vamos a leer las normas, vamos a ver Play on Paceful, vale, vamos a poner aquí Dificulti 0 Espérate, ahí está Dificulti 0, vale Play on Adventure Mode Ok, game mode A You're already in Adventure Mode No rompas nada, no construyas nada No uses comandos Vale Bueno, pues nada chicos, vamos a empezar por el nivel 1 Así que bueno, espero que os guste Y vamos allá Bueno, ahí vamos, a ver, set spawn Muy importante Vale, vamos a ver qué tal está este No he visto nada en el mapa, he visto screenshots He visto comentarios, sobre todo la gente flipando En el foro, decía que estaba genial el mapa Entonces digo, bueno, entonces tengo que subirlo Porque, bueno, el Tetris este es un Un creator de mapas Bueno, no sé en realidad si se dedica profesionalmente o no Pero la verdad es que es muy bueno Hace unos mapas increíbles Oh, ole Padre No, no, no No, tío Menos mal que tenemos los spawn points, tío Porque si no, esto sería insufrible Y hay mucha gente que no los pone No sé por qué Pero Hay gente que no los pone Vale, ahora sí Ahí está Vale Ya está, primera Primera zona completada Estupendo Vamos a ver la segunda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estará aquí? Supongo, ¿no? Sí, yes Burning Fate Burning Path Vale, a ver Spawn point de primeras Bueno, la zona ya es que me mola, tío O sea, te incita a hacerlo rápido Y eso me gusta Ya sabéis que yo soy muy impaciente Eh, así que A mí me incita bastante a correr Y eso me mola Me mola Ahí está Lo he puesto 25 veces Bueno, no pasa nada Me encanta el mapa O sea, porque Es lo que os digo Que Sí, es del infierno y todo Pero como son Eh, digamos carriles O sea No Vaya tontería Bueno, lo he dicho Que son Como son Así como carriles Como que lo tiene Separado por Por eso Por carreras y todo eso Pues eso me mola Me mola mucho Oh Uy, 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 uy Vale, vale Ahora Ah No Uf Bueno, bueno Es verdad que está puesto en Paceful Entonces no deberíamos tener mucho problema con el fuego No Hombre, si nos caemos Sí El mapa si no recuerdo mal Son seis niveles Me parece que son seis niveles Eh, bueno Este es el segundo Así que Imaginaos que Bueno, supongo que cada uno irá Pues a más A más dificultad Entonces, bueno Este Hombre Difícil no me está siendo La verdad Pero bueno Seguramente Habrá partes No, tío Y me vuelvo a caer aquí Pues eso Habrá partes que seguramente Pues sean complicadillas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Nosotros no lo pasaremos todo, chicos Como siempre Aunque tengamos que morir Un millón de veces A base de De insistir Y insistir Hay que Hay que conseguirlo No se puede Abandonar Nunca Nunca ¡Olé! Ahí estamos Nivel dos Completado Vale, a ver Nivel tres Scorched Road No sé qué significa Scorched No sé No tengo ni idea La verdad Estoy pensando Pero no tengo ni idea Es como una carretera De algo No sé ¡Lol! ¿Por qué yo ¿Por qué yo Caballos con pollos Y cosas así, tío? Madre mía Qué bueno Bueno El link en la descripción Como siempre Lo tendréis Así que si lo queréis jugar Ya sabéis Es de la 1.8 Y bueno Siempre me preguntáis Lo mismo ¿Juegas en Premium O en Premium? Yo siempre juego en Premium Ya lo sabéis, chicos Y bueno No sé ni siquiera Si habrá 1.8 No Premium ya Pero en fin Bueno, creo No sé si con la 1.10 Será compatible Pues igual funciona La 1.10 No estoy seguro La verdad Pero en el foro Pone 1.8 Simplemente Así que Yo aviso Aviso Simplemente A ver Vale, perfecto Ahí estamos Le estoy cogiendo gustillo Esto de las escaleras Tantos mapas así Que estoy haciendo Al final Me está gustando El parkour de escaleras Ahí estamos Vale Espérate Espérate Que se me duerme Se me duerme hasta la mano Chaval De apretarlo de correr Ahí vamos Ahí vamos Aquí Creo que era aquí Sí No Tío Vaya fail Vaya fail Macho O sea Debo tener la cabeza Más grande del mundo Ole Menos mal Ahora aquí Supongo Es que yo Ah, vale Sí, por aquí Por aquí Es que ese es el tema Que yo no sé Yo voy haciendo zig zag Yo qué sé Ah, vale Sí, es como Vale, vale, vale Ya está Fácil Om, om De momento nos lo estamos pasando Todo bastante sencillo Llegarán zonas difíciles Seguro Seguro Porque se llama Burning Inferno O sea Es que Tiene que tener zonas difíciles A la fuerza No Tío Pero porque te caes Hombre Vamos a ver A veces A veces A veces A veces pegando Unos tironcillos Ya sabéis Con la lava Por lo menos A mí Personalmente Es donde siempre El juego Es donde más problemas Me da Tío No sé por qué Pero A ver Me lo imagino Que por La cantidad de lava Y todo eso Que hay Y demás Pero hombre Con el PC que tengo Tío No me debería dar Ni un solo tirón Madre No No Tío Otra vez No Por favor Vamos a ver Hombre Pero porque me caigo tanto O sea No es normal Ahora me lo tengo que pasar Ya Seguro O sea Ya Si es que En realidad No es que me moleste Caerme A mí lo que me molesta Es el El tener que volver Hasta el final Porque Normalmente Siempre me caigo En el final En todos los mapas Donde me caigo Pues en el final Siempre No falla Ahí estamos Ahí estamos Ahí 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 Vale Find the gate switch No me fastidies Tío Tengo que buscar Que me estás container Que me estás container O sea Que he hecho todo el camino Para nada Donde está Ah míralo Si está allí What Y como llego ahí ahora No me digas Que me voy a tener que matar Tío No Por favor No me digas eso Por favor No me digas eso Vamos a ver Espérate Espérate Ah no Mira 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 Por aquí Voy por aquí Perfecto Perfecto Y si ahora me caigo ¿Qué? ¿Tengo que volver a darle? Espero que no Porque si no Menuda gracia ¿No? Ahí estamos Vale Vale Nivel 3 Clear Vale A ver Nivel 4 Magma hallway Esto Esto Ya tiene un nombre más Esto Me da miedo Ah mira Son pistones Tío Lo sabía O sea Esto A toda mecha Hay que pasarlo No Tío No Vamos a ver Tío En ese Tengo que saltar A toda castaña O sea Tengo que saltar Super lejos Y en realidad No lo sé Ahí No 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 Por favor No Porque me tiras Vamos a ver Hombre Vamos a ver Esto Así rápido Supongo que tendré Que dar un salto Antes O algo Ahí Ahí está Guárdate Por favor Guárdate El tío este Además le encanta Poner este tipo De cosas No Será Motherfucker Vamos a ver Hombre Vamos a ver Ahí Corre Corre Ahí está Vale Esto ha sido fácil A ver Esto va a ser lo mismo Supongo Oh Oh Dios mío Vale Perfecto Ahora Dios Este va a ser más difícil No Tío No Este es más pausado Vamos a ver Espérate Vamos a ver Vamos a probarlo otra vez Ahí 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 Esto es como lo del otro día Que había que pillarle el ritmo Que había que pillarle el ritmo Pues aquí igual No tío No 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 Otra vez a empezar Me cago en 10 Vamos a ver Ahí Ahora 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 Venga Venga Vamos Vamos Yeah Vale Perfecto A ver Ahora ¿Dónde tengo que ir? A ver Vamos a ver exactamente Como es Vale Hay que meterse en el medio Ahí en el medio también Dios Dios Vale Vamos a intentarlo A ver En el medio Ahí estamos Ahora Se abre esto Ahora aquí Vale Ahí estamos Aquí el primero Vale El que no sé es este Este no me lo sé No 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 me lo sabía Tío Vamos a ver Hombre Vamos a ver En el medio Otra vez Ahí estamos Perfecto Ahora aquí Avanzo Ahora avanzo otro poco Vale Aquí El primero Vale Perfecto Vale Ahora quítate esa mierda Please Ahí está Nivel 4 Yeah Vale Vamos a ver Nivel 5 El penúltimo Treacherous road Es que no sé Qué significa O sea Son como palabras Muy Muy raras Tío Para mí Ay Mierda Esto es el jump Vale 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 Ahora ya lo sabemos A ver Vamos a Aquí Ahí estamos Vale Ahora supongo Será Ahí Pink Pink pad Give you resistance And avoid damage Ok Ah Vale Que ese nos Nos quita Nos hace No perder tanto daño O sea No No sufrir daño Ahí estamos Ahí Vale Perfecto No Tío No Dios Tío Porque siempre 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 Donde peor lo paso Son en los En los mapas Con power ups Tío Es que siempre me pasa igual De verdad Impresionante Vale A ver Ay Dios Por fin Checkpoint 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 Aaaaaa Vale A ver Que es esto Debes apretar este botón Antes de empezar Vale Vale Que es esto Ah Supongo que será algo De Como Como que se abre una puerta Y tu tienes que llegar En un tiempo Fu Suerte Sabes Suerte en la vida Ahí está Oh Pues me lo pasé a la primera A la primera Y si Pues ha sido fácil Vale A ver Uy Se me había quedado el speed Chaval Y casi me pegó un leñazo Cuando se me ha quitado Que alucinas No No Tío Porque se me ha quitado A ver Me parece que tengo que hacer Una cosa Tengo que ir Aquí Ahora salto aquí Y me parece que ahora Tengo que volver al mismo Y aquí Y ahora Llego aquí Vale Perfecto Tío Tío Si esto Esto así Con el Boss test No tío Es que es muy difícil Se pasa Tío No No entiendo tío O sea Es que eso Me paso demasiado O sea La velocidad Me estorba Muchísimo ahí Yo creo que No hace falta La velocidad aquí Pero claro Vete tú a saber A lo mejor Si hace falta Y si salto normal A lo mejor Llego normal Amigo Ahí está Vale Ahora Normal Otra vez Ok No No Porque Why are we With me Vale Odio los powerups Tío Los odio Es que los odio Son los que me hacen Perder el tiempo En todos los mapas Macho Incredible Dios mío Por favor Por favor Por favor Madre mía No me he caído ahí De misericordia Chaval Vaya suerte Que acabo de tener Menos mal Menos mal Bueno Nivel 5 Completado Vamos al último Por fin Por fin A ver ¿Cómo será el último Tío? Este es el 3 No 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 Joder Estoy yendo He ido Al sitio contrario He dado toda la vuelta Como un tonto Vale El 6 se llama Hellfire Dungeon Madre mía Esto da miedito Vale a ver ¿Qué es esto? Start No me digas Que esto me ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tengo que tener Cuidado con los yunques Vale Vamos Pero quítate Yunque asqueroso Que me incordias No 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 Uff Uff Vale Perfecto 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 De primeras está bien Ahora Esto No Vale Vamos a darle A ver Aquí Ahora aquí Aquí Ahora aquí Ahora voy aquí Vale Ahora qué Oh No No Tío No Vaya fail Dios mío Tío Dios mío Se está riendo mi cara Vamos Pero si no es tan difícil Coño Ahora aquí Ahora salto aquí Ahora salto aquí Vale Uno menos Menos mal A ver ¿Qué es esto? Lol 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 Vale a ver ¿Cómo lo hacemos esto tío? Aquí Ahora pues vamos aquí Salto aquí Salto No A ver Es que esto va a ser complicado Vamos a ver Aquí Ahora voy aquí Ahora salto aquí 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 Ahí Dios tío Esto es súper difícil Me parece de lo más complicado Del mapa Si no lo más complicado Vamos 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 Yes 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 Vale Uh Vamos a ver esto Ostras Esto es como el del otro día Vale Perfecto Vale Vamos ahora Salto Ahí Este es más fácil Yo creo Este no 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 es difícil Y me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Yes 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 Congratulations You have completed the map Felicidades Has completado el mapa Muchas gracias por jugar Actualmente El mapa Es Supuestamente Eh Va a ser Ah Se supone que iba a ser más grande Pero ahora está muy ocupado Bla 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 More coming soon Bla 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 Eh Please continue to support my work Por favor continúa Apoyándome Tetrix El creador es Tetrix 1993 Os lo voy a dejar en el En la descripción Ya sabéis como siempre Eh Para mi es uno de los mejores mappers Que hay O sea Me parece buenísimo el chaval Es impresionante Además saca mapas cada poco Y bueno Pues nada más chicos Espero que os haya gustado el mapa Yo me Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Ha habido alguna zona Que Que la verdad Era más complicada De lo que parecía Pero bueno Tengo la suerte De que como ya he jugado en laboratorio Eh Había muchas cosas Que eran muy parecidas Y entonces bueno Pues más o menos Eh Lo controlaba Así que nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis Darle me gusta Apoyar el vídeo Apoyarme a mi Eh De verdad Un millón de gracias Por estar siempre ahí Perdón por ayer No subir el Subir vídeo Ya os digo Que estaba bastante mal De la garganta el otro día Entonces dije ayer Mira Mejor descanso Porque si no Voy a estar peor Así que nada más chicos Recordad que abajo Tienen redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Chau Gracias por ver el video.